El alcalde de Badajoz, la delegada del Gobierno de Extremadura, Cristina Herrera, y el director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, han presentado esta mañana a las casas consistoriales los actos con motivo del Día de la Policía Nacional, que se celebrará en la ciudad del 22 al 29 de septiembre. El programa contempla exposiciones, conferencias, exhibiciones, entregas de premios, un concierto y una carrera nocturna. Se llama la carrera en ruta del 091 y se va a hacer el día 23 a las 9 y media de la noche y saldrá en el Parque del Guadiana, será un recorrido aproximadamente de 6 kilómetros y después volverá también al mismo sitio donde sale, será la meta. Por supuesto de aquí invitamos a todas las personas que quieran ir o quieran efectuar ese recorrido, no hace falta que sean corredores profesionales, no pretendemos eso ni mucho menos, pretendemos que sea una carrera efectiva. El acto central tendrá lugar el día 28 en la Plaza Alta con la presencia del ministro de Defensa, Juan Ignacio Zoido. La comunidad que desde Badajoz, toda España, os va a dar las gracias por el trabajo que diariamente hacéis. Es un día importante en la ciudad porque vamos a conseguir proyectar la imagen de Badajoz a toda España a través del Cuerpo Nacional de Policía. Lo vamos a hacer con la presencia de más de 500 personas en la ciudad de Badajoz, entre autoridades, invitados, mandos policiales, familiares que van a venir a concentrarse y que van a tener en Badajoz, en Extremadura, su foco para toda España. Va a ser todos unos días llenos de actividades que van a permitir una vez más demostrar que desde Extremadura, desde esta ciudad, se puede adaptar a la altura de la celebración de una festividad tan importante como es la de Los Ángeles Custodio para la Policía Nacional.